La proliferación de radares en territorio ecuatoriano ha distorsionado lo que en principio es un objetivo loable, que es la seguridad vial, a un objetivo netamente recaudatorio. Esta injusticia hoy cambia. Los radares están para cuidarte y no para multarte. Este cartel que ustedes ven acá lo van a encontrar en todos los radares que nosotros hemos encontrado falencias técnicas, ilegales y que no debieron ser instalados y que han servido para recaudación de la empresa privada. Radares que a propósito están instalados en zonas poco técnicas, pendientes y curvas con el único objetivo de recaudar más. Usuarios que reducen la velocidad sabiendo que existe un radar y que a pesar de esto igual son multados solo por la mala calibración del equipo. Multas que llegan después de seis meses de la supuesta infracción. Si es que uno quiere apelar porque estas multas pueden llegar a ser injustas, el proceso de apelación es tedioso. Las batidas de la Comisión de Tránsito del Ecuador serán primordialmente informativas. Como gobierno buscamos mejorar la situación de miles de conductores que han sido injustamente multados y que dependen de las vías para hacer el sustento de su hogar. El nuevo Ecuador resuelve.